Continuo mi aventura en Croacia y esta vez he llegado a Split. En Dubrovnik tomé un bus de la empresa Flick Bass que me costó 11 euros. Un viaje de casi 4 horas. Listo, hemos aprendido del error que nos pasó en Dubrovnik para poder comprar y ahorrar en las entradas. Ahora hemos llegado acá a Split en el mismo lugar en el centro. Vamos a poder encontrar un centro donde venden los boletos. Y por 80 cunas que son aproximados de 11 euros vas a poder entrar a 5 lugares. Ojo que cada lugar por separado cuesta 6. Así que hay un gran ahorro y aprendan de lo que pasó para que nos les repita. Esto, bueno, hay distintos tickets. Hay de 3 lugares, de 4 y de 5. Nosotros hemos agarrado el Púrpura que nos permite entrar a 5 lugares que es el máximo, 80 cunas. Y te permite entrar a la Catedral, a la Torre de la Campana, la Cripta, Tesoro y al Batisterio. Así que ahorita vamos a empezar el recorrido y lo podemos usar en 2 días. Porque nosotros vamos a quedarnos 2 días. Así que por ese lado no hay problema. No es que tengas que hacerlo todo en un día porque nosotros hemos salido un poco tarde el día de hoy. Listo, hemos comenzado el recorrido acá en Split. De hecho nos encontramos en la Torre de la Campana que está adentro de la Catedral de Split. Y bueno, desde acá vamos a poder ver toda la ciudad 360. Y les cuento un poquito sobre esta torre que fue reconstruida, restaurada entre los años 1890 y 1908. Tiene una altura de 57 metros que me ha costado porque las escaleras son así. Pero más allá de eso es el vértigo. Porque bueno, las escaleras ahorita les voy a mostrar. O la superficie tiene agujeros que te permite ver abajo. Y acabo de ver ahorita y... Ay, me mareo. Pero bueno, son aproximadamente 6 pisos que si cuestas... No cuestas ni mucho pero sí te da un poco de vértigo para las personas que sufren de eso como yo. Pero bueno, la vista vale la pena. Está increíble. Bueno, les voy a mostrar un poco para que ustedes también vean. Desde ahí, amigo o amiga que está viendo este video en Split. Gracias. Mucho vértigo. Este es el catedral de Saint Dominus. Este era el mausoleo del emperador Diocletian. Estaba construido en 306 y terminó en 318. Entonces, dentro era su tomb y su cuerpo estaba buried ahí. Pero en el 5 de la edad, cuando los cristianos vinieron a la ciudad como un revés al emperador. Porque él era uno de los más grandes perseguidores de la cristianidad de su tiempo. Estaba destruido su tomb y buried sus hermanos en algún lado de la ciudad de la ciudad. En ese momento, el palacio. En el 7 de la edad, el mausoleo fue redecorado y usado como la catedral. Que ahora está en el catedral de Saint Dominus. Pero la catedral fue construida en el 13 de la edad y terminó en el 16 de la edad. Como el dinero se vino, hay algunas complicaciones. Así que alrededor de 300 años se fue construido. Y en ese momento, luego se fue establecido que no era suficiente suficiente. Así que en el siglo XIX de la edad, la catedral, 70% de la catedral fue reconstruida y reenforzada. Y luego, la catedral fue salida más limpia para hacer que se vea como es hoy. Así que la catedral es mucho más nueva que la catedral. Listo, estamos debajo de la catedral donde vamos a poder encontrar la cripta de Santa Lucía. Esto está dentro del paquete que hemos comprado, que son 80 cunas, 5 lugares que podemos entrar. Algo que nos comentó la persona de arriba, es que no tienes que usarlo en un día, en dos días. En el momento que tú quieras, puede ser un mes, una semana, un año. Al momento que ellos te marquen todo el ticket, ya no se puede usar. Pero después, es tiempo ilimitado. Así que eso está bueno. Bueno, les cuento sobre la cripta de Santa Lucía. De hecho, van a poder ingresar, está abajo de la catedral. Y vamos a poder encontrar un monumento donde ella está sosteniendo ojos. Ahorita les voy a contar el por qué. Ella era una perseguida, por ser cristiana, por el emperador... Dioclesiano. Dioclesiano. Que era un desgraciado, al parecer. Y bueno, ella en su desesperación, se arrancó los ojos y cuenta la historia de que la Virgen María le dio unos más bonitos. También se dice que ella, por esto, es patrona de las personas ciegas. Algo más que vamos a encontrar abajo, es que hay una fuente de agua, que ahorita ya está tapada, no tenemos acceso a ella. Pero mucha gente viene a tirar monedas y pedir un deseo. Porque se dice que antes, las personas podían tocar el agua, ponérselo en los ojos y recuperar la visión. Eso es lo que se dice, ¿no? Hay una festividad que se celebra el 13 de diciembre, donde mucha gente viene a orarle. Y bueno, compartir un momento por ese día especial que se rememora a Santa Lucía. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a volar el dron acá en Split Solamente para confirmar, para estar seguros, le pregunté a un policía Le pregunté si podía volar, le dije que había leído la información Que tengo mi licencia en Perú Y me dijeron que sí, sin problema Así que vamos a volarlo, pues, vamos a ver Split de noche ¿Te parece? ¡Suscríbete al canal! Al siguiente día, seguí recorriendo el Palacio de Eclesiano Mi entrada también incluía la visita al Templo de Júpiter Y al museo para poder ver parte del tesoro ¡Suscríbete al canal! A ver, estamos fuera de una de las puertas del Palacio, el Palacio Diosriciano Y vamos a encontrar a este señor, que fue un obispo llamado Gregor Ninsky Que vivió en el siglo X Es súper importante la historia de Croacia, ¿por qué? Porque él fue la persona que introdujo el croata a las misas En esa época, la Iglesia Católica estaba intentando acercar a las personas Pero las misas eran en latín Y mucha gente no entendía y por eso no asistía, no se acercaba Pero con esto lo que hizo él, ayudó a que la gente sí lo haga Esto hizo que el Papa tenga algunas discusiones con el obispo Y es por eso que también lo vemos en una posición mea desafiante Y bueno, él es súper importante en la historia de Croacia Por eso es que también destacan el ingreso del Palacio Diosriciano Algo más Dicen que si tocamos y frotamos el dedo gordo Nos va a dar buena suerte Así que ¿qué vamos a hacer? Obviamente voy a frotarlo Vamos a frotarlo, fío Vamos a frotarlo, vamos a frotarlo Vamos a ver Bueno, a ver, la suerte Ahí está ¿Han visto? El dedo gordo tiene ya un color diferente, ¿no? Porque está medio pulido por todas las veces que lo han frotado Todo el mundo está buscando suerte Mi paso por Split ha terminado Me hubiese gustado quedarme algunos días más para descubrir la ciudad Pero la aventura tenía que continuar Y tengo mucha ilusión con compartirles ese siguiente destino Split vise ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!